Este es Rafa Len Ey, oye que lo ve Báilalo como el mago pen pen Inicia así Como el Mako PePen lo menea Y dice asi Y dice asi Menealo como el Mako PePen 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 Y dice asi El diatre que El diatre que El diatre que El diatre que Marco tiene esa muela ahí Ey, ey El diatre